Estamos llegando al peaje de Cerritos. Es el peaje que divide a la ciudad de Pereira con Cerritos Valle. Este peaje tiene un costo de aproximadamente $12,700 pesos colombianos, 4 dólares americanos. En este momento nos encontramos en el parque de Guadalupe y la iglesia de Guadalupe es una parte muy central y muy turística de la ciudad de Cartagoye. En el año 1810 con Mariano Ormaza y Matura construyó con su péculo el templo de Guadalupe que con la casa del virrey forman los dos más auténticos monumentos de la arquitectura colonial de Cartago. Los matrimonios más connotados de la sociedad de Cartago tienen epicentro en Guadalupe. Es fácil concluir entonces que Cartago no solo se puede visitar por sus bordados y balnearios. En sus capillas, en sus templos, en sus cuadros y en sus imágenes hay encerrada toda una época. Toda para todos. Por eso estos sitios de interés son otra buena razón para visitar la Villa del Mariscal Jorge Robledo. Recuerden que la casa del virrey es el video anterior. Para los que no lo hayan visto les dejo el link en la caja de comentarios. Este es el Parque Simón Bolívar. El parque central de la ciudad de Cartago. Un parque bastante concurrido. Muchas personas de la tercera edad. Y a pesar que hoy es un día, un día lunes, un día laboral. Ahora nos dirigimos a una iglesia de mucha tradición. La iglesia de San Francisco de Nuestra Señora de la Pobreza. Su construcción se debe a los franciscanos, primera orden religiosa que vino a esta ciudad de Cartago. El templo inicialmente fue una casa de techo en paja. Luego en el año 1771 se inició la construcción del templo actual, cuya obra fue finalizada en el año 1786. La iglesia de San Francisco está consagrada al culto de Nuestra Señora de la Pobreza. La imagen religiosa que presidió la procesión del traslado de Cartago a principios del siglo XVII. Esta iglesia se quemó en abril de 1916 y el mismo año fue reconstruida. ya que lo que vemos actualmente no es la estructura original de la iglesia, en lo que fue catedral en los siglos anteriores. Ahora nos encontramos en el Parque del Sol. Es un lugar muy atractivo y muy visitado por todos los turistas. Una mujer cartagüeña nos contará la historia de este parque. Esta ahí al fondo, ahí pasaban las canoas. Sí, eso era agua. Pura agua, todo eso era agua. Sino que ya con la fuerza del río todo se fue averiando y entonces la tierra se fue corriendo. Entonces tuvieron que hacer esos muros de convección. Ok. Ya, pero esto era muy hermoso. Porque mire todas las figuras que hay. El sol es la imagen central. El que está arriba es la persona que rinde homenaje al sol más saliente de Colombia, que es el sol de Cartago. Y ya los otros son los hijitos. Pero la madre es la cara grande. Esa es la madre naturaleza. Exacto. Es el mejor símbolo que tenemos nosotros acá en Cartago. Se llama la estatua del sol. ¿Por qué? Porque es el sol más radiante y saliente de todo Colombia. Pero lo que tú ves ahí es un árbol. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Nos despedimos desde este hermoso parque Sueños de la Libertad. Así se ve de día y así lo podrás apreciar en la noche. Recuerden dejar sus comentarios que son muy importantes para nosotros. Gracias por habernos acompañado y haber visto este video hasta el final. Aplausos. 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 Aplausos.